Bien, muy buenas tardes, pues seguimos aquí, ya estamos en otra sede donde está llevándose a cabo un concurso de oratorias, ¿correcto? Bueno, yo me encuentro con las profesoras que están a cargo de este evento para que nos den más detalles y sus impresiones a este momento, así es que yo les voy a ceder el micrófono para que nos comenten cómo vamos hasta este instante. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Yeni Charrás Carlos, procedemos de la Escuela de Oratoria Tlaxcalteca, sobre todo de lo que emana el estudio del maestro José Muñoz Jota, que es una escuela de oratoria a nivel nacional y que ha transferido también a nivel internacional. Agradecemos la invitación a las escuelas secundarias técnicas y sobre todo este concurso pues lleva por objetivo el aprender, el crear y sobre todo el aprendizaje hacia los jóvenes y emanar el arte de la palabra. Quiero mencionar que el concurso está siendo realizado por la técnica número 38 de Guayotipa, en Tlaxcala. En este momento ya pasó la primera fase con los temas preparados, estamos haciendo una pausa mientras los jueces están preparando los temas para que pasen a los temas improvisados. El propósito de este concurso de oratoria es que los adolescentes se interesen por mejorar sus escuelas, estamos esperando, todos realmente lo están haciendo muy bien, nos gusta mucho, no hay ni a quién irle, pero en este momento, en la segunda etapa es cuando se va a ver quién es el que queda. Mi nombre es Carla Islas Falcón, estoy representando la técnica número 5 de Nana Camil, Tlaxcala. Perfecto, bueno, nos encontramos ahorita en un receso, los chicos ya están entre esta mezcla de nervio y de ganas de ya continuar para darle seguimiento a este evento. Entonces, por favor, algo más ya para despedirnos, por favor. Sí, de hecho le damos el agradecimiento al licenciado Manuel Salgado, director general de la Escuela Secundaria Técnica del Distrito Federal, por habernos enviado este apoyo visual para que nos vean no solamente en esta región, sino también en otros países. Bueno, pues solamente agregar que los jóvenes es necesario que levanten su voz, ya en América Latina y en el mundo se levantan los jóvenes hablando y sobre todo remontarnos incluso a alguien importante que ha recibido el Premio Nobel de la Paz, una joven, Malala Yousafzai, y es necesario que los jóvenes se levanten también y den auge respecto al tema del arte del buen hablar. Perfecto, pues muchas gracias. Nosotros seguimos aquí a través de GES Media, en GES TV, que te ve aprendiendo, y de GES Radio, que es tu radio. Gracias y seguimos aquí en más eventos. Gracias. 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 Gracias.